Y otra pregunta, lamentable o afortunadamente siempre te vamos a ligar a José José. Últimamente una prima de José José dice que pues te hagas una prueba de ADN ahora con ella para pues ya callar o demostrar todo esto que se ha venido hablando de la paternidad, de la no paternidad con José José, ¿qué opinas al respecto? Bueno, mira, dentro de nuestro show la renovación ha venido recientemente y creciendo. Los que han tenido la oportunidad de ver nuestros conciertos streaming que se ha presentado últimamente ya han podido evidenciar, han podido ser testigos de las nuevas canciones que hemos estado interpretando. Digo nuevas para lo que siempre habíamos hecho. Ahorita también incluyendo y dándole mucha fuerza a esas canciones inéditas de nuestro disco Herencia Romántica, como Deja ya ese hombre, Cuando amanezcas conmigo, Sigo siendo el triste, Masoquista, canciones que hicimos también con una gran calidad, con un gran nivel y que han sido de todo el gusto del público que nos ha acompañado y nos ha respaldado. Como tú lo mencionas, siempre mi imagen, mi figura va a estar muy relacionada a don José José y qué gran motivo de orgullo para mí, porque de él recibí esa gran referencia para dedicarme a la música, esa gran motivación. Y cuando yo tuve la oportunidad de convivir con él algunas veces, él mismo me lo encomendó, él mismo me entregó un legado y una bandera para seguirle cantando al amor. Eso no quiere decir de que siga cantando todas sus canciones o todo su repertorio por sécula, séculorum, no, al contrario. Yo insto, invito a todos los nuevos artistas, a todos los que se quieren dedicar ahorita a la música y tienen un llamado especial por el romanticismo, a que canten sus canciones, a que las evoquen siempre, a que evoquen el gran legado de don José José, porque no se puede dejar perder de ninguna manera. Para mí, el dejar algún día de cantar alguna canción de José José, así sea una, sería como dejar pasar o dejar morir su gran legado. Es por eso que siempre de mi voz y de mi garganta van a escuchar algunos o alguno de sus temas, alguna de sus canciones, porque también es un gran homenaje debido a los grandes compositores que a través de su voz y de su interpretación se comunicaron con nosotros. Entonces, es casi imposible de que podamos ignorar algo que ha sido tan marcado y tan bello en mi vida personal y en mi vida profesional, en mi vida artística. Creo que él, desde el cielo, así como estuvo aquí en la tierra, recibe muy contento estos homenajes, estas interpretaciones que hacemos de su música, pero lo hacemos sin el ánimo de cazar alguna rencilla con nadie, de cazar alguna suspicacia. Lo hacemos con el más grande interés de que su público, de que toda la gente que lo amó y lo siguió durante todo este tiempo, siga teniendo presentes sus canciones, en vivo como lo hacemos nosotros, con una orquesta totalmente en vivo, con el debido respeto y la más digna interpretación de sus canciones, musicalmente, interpretativamente, sin llegar a caer en lo que muchos llaman una imitación, porque no hay nada más alejado de aquello que referencian algunos como imitación a lo que nosotros hacemos. Lo que estamos presentando es un homenaje siempre a su música, a su vida, a su gran legado, pero también nosotros queremos marcar una huella en el corazón de los que escuchan nuestra música, nuestras interpretaciones, con un sello propio y con una identidad propia. Yo creo que quien escucha mi voz, incluso sin conocerla, interpretando una canción de José José, se da cuenta de que no es la misma, de que no es igual, de que hay algunas similitudes por caprichos de la naturaleza, pero de que Manuel José plasma su propio corazón, su propio sentimiento, su propia sensibilidad en cada interpretación, de eso no hay duda. Mira, eso para mí es un tema totalmente irrelevante, personas que yo no conozco, personas que nunca han pasado por mi vida y se quieren dirigir a mí con una autoridad que no tienen, con una autoridad que no les corresponde hacia mi persona, pero con una total falta de irrespeto, porque quieren venir a meterse con mi historia, con mi personalidad, incluso hasta con mi familia, de una manera descarada y cínica. Personas que yo nunca he nombrado, que ni siquiera para mí existen, no tienen por qué referirse a mí de esa manera. En esos términos, no hablo ni hablaré yo, y por eso es que para mí es un tema que yo ignoro y que es para mí totalmente irrelevante. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, le encomendamos siempre para todas las personas que quieran referirse a mí o que quieran tener un contacto conmigo, no les deseo más que bendiciones.